Bien. Bueno, nuestra última charla es de Lizzy. Ella es desarrolladora, también es organizadora de Lima JJ's, Causa Conf, es former coach en laboratoria y nos va a compartir algunos tips de cómo comenzar a ser mentores. Pero ya está enfocada en el área profesional, que es mucho más donde nos vamos a desenvolver. Y es una persona que toma un especial interés en ayudar a una persona a su éxito profesional, a que se desarrolle y que llegue a su éxito profesional. Y esto se desarrolla a través de una relación que se va construyendo en el tiempo, ya puede ser con un estudiante, y esta relación va cambiando en el tiempo. Muchas de las cosas que mencionaba en uno de los estudios que estuve leyendo sobre cómo mentorean, hablaba de este cambio que hay en la relación entre un mentor y una mentora, y un mentee, o una mentee. Y esto va a depender un poco de qué tanta atención va a necesitar la mentee, o el mentee, qué tanta ayuda va a necesitar, qué tanta información va a necesitar, qué tanto apoyo va a necesitar. Y esto varía en el tiempo, porque no todas las personas somos iguales, somos sujetas al cambio y demás. En realidad no es como que, ah, tal persona es excelente mentor, mentora, y luego la otra persona no, y nunca lo va a ser. En realidad es algo que se aprende, es una de esas soft skills que también se aprende, como todo en la vida, casi, bueno, sí, no, todo. Entonces, hay una serie de situaciones que están envueltas en ser un mentor o mentora, y sobre todo están construidas alrededor de que seas empático, que sepas observar muy atentamente. Es mucho de escuchar, apoyar en los momentos que sean necesarios, tutorial, y esto de tutoriales a veces es enseñar con el ejemplo, y también ser constructivo. Cuando lo haces, suena fácil, aquí suena bonito, como que todo es felicidad, ay sí, yo puedo ser empático, y observar, y me quedo mirando, y escucho, y doy palabras de aliento, y todo va a estar bien. Y no, no necesariamente es la mejor forma. Hay formas, pero sobre todo está muy ligado a los soft skills que vas a ir desarrollando para ser tú un mejor mentor o una mejor mentora. Y uno de los primeros, los primeros es, sobre todo, tratar de construir esta relación de confianza que te permita ser una persona honesta y abierta con la persona que es tú mentí. También esta confianza va a llevar a que tú puedas expresarte con claridad, y desde el comienzo puedan definir cuáles son los objetivos de esta relación mentor-mentí. La idea es, mucha de esta confianza también está basada en la consistencia que tienes dentro de tu presencia como mentor o mentora. Esto incluye, por ejemplo, si, digamos, digamos que yo quiero mentorear a alguien que está en un bootcamp, cualquier persona, o alguien junior en mi organización. Este, tiene sentido que nos pongamos algunos objetivos, tiene sentido que declaremos qué es lo que esta persona quiere lograr y cómo lo voy a poder apoyar. Pero sobre todo también, esa consistencia se va a notar, por ejemplo, en que si nos pongamos cierta disciplina, de repente nos vamos a reunir tales días. Estoy mandándote de repente un correo para que me digas, me contes cómo te va. ¿Aló? Me estoy mandándote un correo como para saber cómo andas, de repente lo hago todos los lunes. Pero de alguna manera tienes que crear esa consistencia para saber que vas a ser dependable. En cualquier momento que pueda ser necesario para el mentí, vas a estar ahí y saber en qué momentos encontrarte. Y en estos momentos en los que te reúnes con el mentí o la mentí es importante mucho escuchar, que es el siguiente paso. Escuchar implica bastante paciencia y sobre todo es que escuches activamente. O sea, no escuches para responder, sino más bien escucha para entender. Las mentorías toman tiempo, o sea, no te voy a decir como, ah, mañana lo resuelvo y ya está, pero toman tiempo. Entonces necesitas escuchar, tratar de entender, ser empático, tratar de ponerte en la situación, en los zapatos, entender un poco el contexto para poder darle otra perspectiva de solución o otra perspectiva de mejora. Entonces para eso también vas a necesitar hacer las preguntas, no decirle realmente las respuestas, sino lo que necesitas es hacerle buenas preguntas. Y estas buenas preguntas en realidad son para guiarlas, para guiar a tu mentí a que encuentres la solución a través de su propio pensamiento crítico. Porque si bien algo para ti puede ser una solución y se lo puedes mencionar y todo, lo que puede suceder es que tu mentí se vuelva dependiente de ti para las soluciones. Cuando no es necesario, la idea es que no sea así. La idea es que el mentí o la mentí pueda desarrollar su propio pensamiento crítico sobre los temas en los que están tratando los objetivos. y que en adelante puedan seguir construyendo la relación sobre las cosas que ya han ido avanzando y que no seas un cuello de botella, por ejemplo, con el tema de las soluciones. Y necesitas alimentar esa independencia justo con eso. El mentí no es un tú más chiquito, no te ves reflejado, trata de no proyectarte, es más bien otra persona totalmente diferente a ti, con otro contexto diferente a ti. Y que en realidad está apoyándose de tu contexto y tus experiencias para seguir mejorando en su camino profesional. Esa es como una parte de ser mentí y hay una serie de momentos en los que necesitamos también, ese es como el pull, en algún momento te va a decir como necesito esto, quiero esto y demás, pero hay momentos en que te toca dar un poco el empujoncito, el empujoncito de, oye, tú puedes hacer esto, oye, no me vengas con esa excusa, eso es una excusa, tú puedes hacerlo, vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, para eso necesitamos empoderar, tratar de motivar y inspirarlas de alguna manera. Trata de revisar balanceadamente qué es lo positivo, resaltarlo, y entender adecuadamente los negativos, no enfocarte y poner como si fuera una espiral de cosas malas que suceden, todo lo negativo, sino más bien cómo enfocar objetivamente qué es lo negativo que está sucediendo y cómo lo pueden resolver, o de repente no necesitan resolverlo, sino va a dirlo, quién sabe, depende mucho de la situación. Y la idea no es que como que abras las puertas solamente para que esta persona siga creciendo, que es un bonito gesto de apoyo en muchas situaciones, pero también es empoderar a que esta persona pueda tomar esas decisiones, tomar esas riendas, decir como, ¿sabes qué? Me animo a hacer tal cosa, voy y le pregunto a tal persona, y que no sea dependiente de ti, ¿sí? Que esos objetivos también sean realistas, ¿no? O sea, ya, no sé, tú mentí, está ahorita aquí, ¿no? Y digamos, no sé, no sería muy realista que David Bowie aparezca en esta llamada. No es muy realista porque David Bowie está muerto. Lo amo, no quiera que esté, pero no está. Entonces, por ejemplo, si vamos a poner los objetivos que sean realistas, que puedan suceder. Y es un proceso, sí, sí, es triste, pero está en alguna parte viéndolos, ya ven. Entonces, luego también es que disfruten el proceso. En este proceso de mentí mentor, los dos están aprendiendo muchas cosas. Porque no es que, porque tú ya pasaste por una experiencia similar, ya lo sabes todo. No, es un error pensar eso. ¿Por qué? Porque estás asumiendo una serie de cosas del contexto que al final solamente van a crear una solución pragmática que tú se la puedas dar y que de repente no está creando ese pensamiento crítico que queremos empoderar, con el que queremos empoderar a nuestra mentí. Entonces, como dije, hay varias cosas que están sucediendo, como son soft skills, son personas, todo puede salir bien, todo puede salir mal. Entonces, hay muchas cosas que pueden salir mal. Y son algunas cosas que durante los programas de mentores hemos visto que suceden y que de repente no hicieron que las cosas salieran tan bien en esa relación mentor-nóptica. Sí, siempre es bueno saber cómo, qué es la cara, perdón por la palabra, pero qué mal logra esa relación. Cuando no hay suficiente respeto, por ejemplo, y esto del respeto es esencial en el sentido de tú estás hablando con una persona, igual que tú, con todos los mismos derechos y deberes y demás, pero a la vez, tú tienes el deber de respetar la experiencia de esta persona, por más que sea menos años de experiencia, tiene otra experiencia diferente a ti. O si es de más años de experiencia, o sea, si te toca mentorear a alguien que es mayor que tú, puede que esa persona tenga, puede que tú tengas muchos años de experiencia en otra cosa, pero la otra persona también sabe un montón de otro tema. Entonces, como que no es que no sean equivalentes, sino que necesitamos respetar y enriquecernos de esas experiencias. Entonces, muchas veces lo que ha pasado es que hay un mentor que quiere que la respuesta sea como la piensa en su cabeza, o una mentora que la respuesta tiene que ser como en su cabeza. Entonces, lo que termina creando es una especie de autoritarismo, con cierta ciudad de tiranía y de, uy, si no lo haces así, la estás haciendo mal. O la de, por ejemplo, cuando te dicen como que todas tus funciones tienen que ser puras y es como, brother, what? ¿De qué hablas? No. Saludos. Entonces, imponer esas ideas sin generar ese pensamiento crítico, esa idea de búsqueda, esa idea de por qué estoy sugiriéndote esto, sí termina siendo un poco autoritario y tiranía, sin querer. O sea, sé que las parábolas suenan muy fuerte, así como, no es que la va a agarrar a latigazos o algo así, sino más bien es que en el sentido político de tiranía. ¿Listo? A veces, sin querer, las primeras interacciones, como las personas son un poco más, hay algunas personas que son un poco más tímidas, se dejan imponer los objetivos del mentor o de la mentora. Y cuando no son sus verdaderos objetivos, entonces como que no termine satisfaciendo esa relación. Hay momentos que también el mentor o la mentora no reconoce sus pequeños logros que está teniendo su mente en su camino de aprendizaje, y eso puede matar también la motivación, como, oye, estuvo tres días con ese bug y ya le salió y, este, ah, pues qué bueno es su trabajo. No, ya está bien, está bueno es su trabajo, pero está aprendiendo, lo hizo, lo logró, les pidió ayuda en donde lo necesitó, levantó la bandera cuando lo necesitó. Creo que son pequeños logros de cosas que van creciendo dentro del perfil profesional de esa persona. Y también está el tema de cuando tienes demasiado reconocimiento, como, le reconoces todo, respira y, bravo, respiraste. Eso también puede generar otra situación en la que la persona no reconoce cuáles son los verdaderos achievements que está logrando, se pierden sus milestones, y en algún punto incluso como diluye la sensación de logro. Y, sí, o sea, hay momentos que también es como, ah, ya sí, pero mi mentira es súper independiente, y la deja súper independiente, y la mentira, o el mentira está como perdido en el universo, de a quién le pregunto, mi mentor o mi mentora confía mucho en mí, confía que lo voy a lograr, entonces genera una presión que de repente es demasiado innecesaria, porque el mentor o la mentora están ahí también para guiar. Entonces, y todos estos, sin querer, están muy ligados sobre todo a este tema de la comunicación y el respeto. Entonces, nosotros hicimos varios programas de mentores en la laboratoria, hay uno que estuve liderando el año pasado en Ciudad de México, más o menos tuvo esta estructura, digamos, hicimos un llamado para mentores. Inicialmente, por ejemplo, seguimos una estructura que en otras sedes se había dado, que son mentores que te apoyan para la entrevista de recursos humanos, que es como el primer filtro horrible que hay en cuanto estás buscando trabajo. En el caso de Ciudad de México, lo enfocamos en que también sean para entrevistas técnicas. Pero, a la vez, una de las cosas que saltan en la relación con los mentores, es que los estudiantes tienen la necesidad de que estas personas que tienen este conocimiento técnico, mucho más avanzado que ellos, y ya conocen un poco más de la industria, puedan darle algunos tips, algunos pasos, guiarlas en su camino a seguir desarrollando su perfil. En este caso, en el caso de la laboratoria, es perfiles de front-end developers y UX designers. Hicimos un match dependiendo de los intereses de los mentores, de las mentis, también pensando en cuál es el área de expertise de cada uno. Unas primeras interacciones, nosotros tratamos de... de crear esa primera interacción, un poco remota, la verdad. Todavía no había coronavirus, pero ya estaba medio remota la situación. Y este... Y luego, dejar que suceda esa comunicación. Le dimos el empoderamiento a las estudiantes... Bueno, no le dimos el empoderamiento, porque ellas son empoderadas. Dejamos que ellas usen su empoderamiento para... generar cuál sería la interacción que quieren tener con los mentores. Hicimos algunos checkpoints para ver como la satisfacción de ambos lados. Y este... Luego nos tocó sentarnos un rato y aprender del tema. Voy a pausar un poco para saberlo de la satisfacción en un momento. Pero dentro de las diferentes interacciones que ya tuvimos con mentis, con mentores, en diferentes instancias y en instancias conjuntas, encontramos varias cosas... que próximamente serán incluidas en una guía de mentores que hemos formado. Porque inicialmente la armamos súper sencilla de... ¿Esto es lo que vas a hacer? Pero ahora que ya sabemos un poco más de qué cosas pueden hacer mejor esta interacción, tenemos como estas lecciones aprendidas. Y estas incluso son quotes que traemos... Bueno, las traduje en inglés, pero... Son quotes de propios mentores. Y uno de los primeros es que necesitas identificar cuáles son las motivaciones intrínsecas de tu bubu en ti. O sea, si tú quieres ser una buena mentora o un buen mentor, necesitas verificar cuál es esa motivación, qué es lo que hace que esté estudiando de repente programación, por qué está en este trabajo, por qué quiere mejorar, qué quiere mejorar realmente. Este... De repente quiere subir de puesto, de repente quiere sentirse bien con cómo... Cómo la venden en el equipo técnico, cómo la venden en el equipo técnico, quiere un almuerzo de sueldo, que siempre también quiere cambiar un poco el giro de su carrera en cuanto a la programación, o en UX Design, de repente pasar de UX Design a UX Research, y cosas por el estilo. Entonces, necesitas identificar, tomarte el tiempo de tratar de identificar cuáles son esas motivaciones. También necesitas hacer muchas preguntas y escuchar bastante en cuál es la manera de aprendizaje, bueno, la forma de aprender de cada persona. Cada persona tiene como su estilo de aprender. Hay gente que le gusta ver 50 videos, después escribe algo y ya lo aprendió. Hay personas que le gusta, prefiere leer, leer toda la documentación, y con eso se siente mucho más empoderado de tocar un poco más el código, de repente, en el caso del código. Hay otras que prefieren valorar todo, así, probar, 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 y luego ya coger la documentación. Y va a depender mucho de la persona. Entonces, tú necesitas un poco acompañarle y saber cuál es ese estilo de aprendizaje para que tú puedas darle las herramientas, o potenciar esas herramientas que esta persona ya tiene. Promover lo más que puedas, su propia confianza. Incluso su autoestima, si se puede. Y lo que decía uno de los mentores era, incluso cuando ellos saben las cosas, no la expresan, o no saben cómo decirlo confiadamente, con esa seguridad. Así que la impresión para alguien externo es que no sabe. Y, de repente, no es que tú mentir no sepas, sino que, de repente, justo necesita poder generar esa confianza. Y, para eso, una de las cosas que mencionaban era que puedan construir lenguaje. En el caso de, por ejemplo, si es Fronendie Valoper, construir lenguaje técnico. Yo cuando me pongo nerviosa, y también cuando no sé la palabra, digo, ah, el coso, que se conecta con el otro cosito, que te muestra, y que renderiza el cosito de acá. El cosito y el coso y el coso no son realmente lenguaje técnico. Entonces, con cierta confianza y con cierta práctica, tú ya puedes empezar a mencionar como, si este componente que se comunica a través del store, a través con otra cosa, que va a mostrar, no sé, este otro componente en el renderizado, eso no es súper técnico, pero, sin querer, sonó un poco más confiado. Y, eso es algo con lo que pueden apoyar a practicar mucho. También es como, darle la motivación. Y cada vez que, o sea, que no sea como respiras y le das una motivación, sino más bien es como, reconocer los verdaderos logros y decirle como, oye, lo estás haciendo bien, oye, me encanta lo que hiciste, y que sea consistente, que sea consistente con tu lenguaje corporal, ¿no? Porque si vas y le dices como, interesante lo que has hecho, con la misma cara que luego le dijiste, ese es un bug. No, o sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, necesitas ser consistente entre el lenguaje corporal, porque ahí es algo que vas a necesitar aprender, que tu lenguaje corporal sea consistente con el lenguaje que estás transmitiendo, con la comunicación que estás transmitiendo. Entonces, es como, oye, le diste súper bien, felicidades, sonrisita, aprovechen ahí, sonríen un poco, y oye, esto es un bug, y mostrar un poco de preocupación por el bug, y buscarlo en Google, este, y ya. También necesitas ser paciente, o sea, esas son cosas que, que de alguna manera nos hacen ser más humanos, necesitamos aprender a observar, y buscar como, como poder, guiar mejor, ¿sí? Guiar en el sentido de, buscar qué cosas podrían ser baches en el camino, y ayudarlas a, a quitarlas, o que ellas mismas lo puedan, desaparecer de su camino. También necesitas reconocer, cuáles son tus limitaciones, o sea, tus limitaciones como mentor, o como mentora. Si uno de tus problemas, por ejemplo, es el lenguaje corporal, ¿cómo puedes trabajar eso, para, guiar mejor? Y al final también, reconocer que no sabes todo, o sea, si tu mente, estuvo aprendiendo ya, escribí contigo, y de la nada, quiere aprender Python, que está genial, hay cosas que le vas a poder apoyar, pero de repente, de repente ya no, entonces, porque tu carrera, no te está guiando por ese lado, también, de repente puedes, guiarla con otra persona, o buscar otras personas, que puedan apoyarte, a guiarla, o a guiarla, o a guiarla, en esa parte de, de Python. Y, hay cosas que, a pesar de que, se habían aprendido, como que hicieron cosas bien, también encontramos algunas cosas que, no salieron tan bien, este, está el clásico de, sí, me empodero, y quiero ser mentor, y aparece una vez, y luego desaparece, y esto rompe la consistencia, y rompe la confianza. Entonces, y esto sucede, porque hay personas que, de repente, en el momento, en que lo decidieron, no pudieron reconocer, sus limitaciones de tiempo, por eso es importante, que reconozamos, nuestras limitaciones. Este, el clásico, que se aparece una vez, de vez en cuando, este, que es como un cometa, cuando aparece, todos aplauden, luego ya no aparece, este, y, como digo, esto disminuye, la consistencia, a pesar de que, esta interacción, cuando aparece, de vez en cuando, es buena, buena interacción, si no hay consistencia, la verdad, es que no, no se genera una, una relación, que pueda llevar, a mejorar, o construir, mejores skills. Este, y él, medimos varias cosas, preguntamos varias cosas, y estas algunas, que salieron, en el caso de los mentores, los mentores, estaban muy contentos, las estudiantes, algunas no tanto, y justamente, por, estaban basados, en, en esto de, de, si aparecen, o desaparecen, los mentores. Lo que ven aquí, es NPS, NPS, es una medida, que te dice, qué tanta probabilidad, en este caso, lo medimos, de uno al cinco, pero, depende de, de cómo lo estén midiendo, en cada lugar, es, la medida, en la que, qué tanta probabilidad, de que alguien recomiende, este mismo programa, a otra persona, ¿listo? Entonces, como de los mentores, había una satisfacción, lo suficientemente alta, como para recomendarle, a otras personas, ser mentores, en el caso de las mentis, no tanto, porque justamente, algunos mentores, las veces que aparecían, eran muy felices, pero, no aparecían, tan constantemente, esas eran algunas de las causas, en algunas de las causas, de insatisfacción, en el caso de las mentis, también era la comunicación, como que la comunicación, o era, muy poco, consistente, en cuanto, como que, no era muy constante, pero la mayoría de los casos, querían hacerlo nuevo, como los mentores, querían ser mentis nuevamente, y las mentis estaban súper felices, de tener al frente de mentores, en el futuro, o ser mentores a ellas mismas, y algunos, algunos aprendizajes, en el caso, en el caso, de específicos, mentores en Ciudad de México, 2019, finales 2019, este, nosotros dejamos bastante, que las estudiantes, lideraran, como cual sería, esa comunicación, una vez que, las estudiantes, los mentores, lideraran, como iba a ser, esa comunicación, luego de, de la primera presentación, por correo, pero de repente, necesitamos hacer, como una pequeña actividad, de bonding, como para que puedan conocerse, más efectivamente, una primera vez, y luego en adelante, ya dejar, en sus manos, esa comunicación, y esa consistencia, mejorar la guía de mentores, ahora ya tenemos, más cosas que poner ahí, que son bastante interesantes, en el caso, de las estudiantes, en Ciudad de México, esto ya es como muy insight, pero, la mentí, tiene que, decir, si está preparada, o siente, que necesita ya, tener un mentor, o una mentora, y, está bien, o sea, creo que es como un proceso, súper genial, porque, empodera, que ellas decidan, si es un momento o no, si es un buen momento, para ellas o no, pero también, es logísticamente, medio estresante, en el caso de, de repente, incluso, comenzar un poco antes, en laboratoria, las estudiantes, aprenden por proyectos, y, para el caso de los mentores, entraron en los dos últimos proyectos, pero, considerando, las circunstancias, y el feedback de las estudiantes, esto podría suceder un poco antes, y, este, una de las cosas que salieron, no también, es, no sé, esto fue raro, ¿ya? no falta una persona, que cree que está salvando el mundo, o sea, que está bien, o bueno, no, es delirio de grandeza, es raro, entonces, tengan cuidado con eso, y, tendrían a ser, o sea, tendrían a tener, buenos, como, rates como mentores, o como mentoras, pero, cuando ya te ponías a investigar la interacción, la interacción era súper paternalista, o sea, como, ya, te daba todo, y quería estar ahí todo el rato, y, así que era tu papá, de 9 a 5, o tu mamá, de 9 a 5, y era como, no, ¿me entiendes? Porque, la idea es que, sean autosuficientes las estudiantes, o las estudiantes, o las mentís, o las mentís, entonces, esta suerte de, pseudo paternalismo, maternalismo, que se puede generar, este, hay que, tenerle mucho cuidado, o sea, y, para eso también, estamos incluyendo un filtro, extra, para ver si no vienen con el sentido, de quieren salvar el mundo, y creo que aquí salvo el mundo, este, al final, no, no están salvando el mundo, están apoyando a alguien, a crecer su carrera profesional, y tú también estás creciendo su carrera profesional, es un win-win, y eso es todo, espero que les sirva, muchas gracias, muchas preguntas, pero ahí les dejo mis redes sociales, por si, tienen preguntas luego, o lo ven, luego, ok, hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este, en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque, we love devs, y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente, de todo nuestro nuevo contenido, además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día, sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos, para que los puedas ver, exacto, gracias, ¡Gracias!